No hubo una gran depresión, por eso estábamos tristes, había una desinmoción Me encontré una mujer bella, que riego a revivir, tiene una nueva emoción Ella es tan bella, tan bella, que cuando me acaricia, agita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decirte que mi humilde canción Ya tengo celo del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celo del agua, porque resbala en tu cuerpo y a todo el mismo jabón Quisiera tener tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes corazón La sábana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo La sábana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo La sábana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo Ya tengo celo del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celo del agua, porque resbala en tu cuerpo y a todo el mismo jabón La sábana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo La sábana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo